Como me arrepiento de aquel día en un instante Tu cariño de las manos se me fue Como retrocedo aquel desastre inevitable Con que borro las escenas de ese ayer No tengo salida Hasta el sol del mediodía se me esconde porque no te puedo ver Es inevitable que te llore en todas partes Pues te hiciste indispensable aquí en mi ser Un deseo que devuelva la vida a este cuerpo Enciéndeme el alma en un beso Te llena de risa el silencio Que no aguanto otro día más sin ti Un día más sin ti Ando solitaria por la casa es madrugada Todos duermen pero yo que puedo hacer Siento tus pisadas Enciéndeme el alma en un beso Te llena de risa el silencio Que no aguanto otro día más sin un deseo Que devuelva la vida a este cuerpo Enciéndeme el alma en un beso Te llena de risa el silencio Que no aguanto otro día más Que no aguanto otro día más Que no aguanto otro día más sin un deseo Que devuelva la vida a este cuerpo Enciéndeme el alma en un beso Te llena de risa el silencio Que no aguanto otro día más sin ti Llega más sin ti